Este es la cuna de la Tarchara, provincia Pacaje, a Chiri, con las inspiraciones que siempre te hace bailar, esto es Internacional, mi nueva producción. Yo no quiero mujer muy alta, tampoco muy chiquita, yo quiero una para mi medida, eso llegará en los carnavales, ¡y nos vemos! Así baila, 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 prima Tarchi, a bailar, y como se mueve, Juan y Marino, a bailar, a bailar, esa parejita, Marina Marino, No quiero mujer muy alta, porque pa' besarla tengo que estirarme, No quiero mujer muy chiquita, porque pa' besarla tengo que agacharme, No quiero mujer muy alta, porque pa' besarla tengo que estirarme, No quiero mujer muy chiquita, porque pa' besarla tengo que agacharme, Yo quiero para mi medida, una solterita muy cariñosa, pa' toda la vida, Yo quiero para mi medida, una solterita muy cariñosa, pa' toda la vida, ¡Mi proyección! Y como te sacas el jugo, Celso Gutiérrez, Abraham Gutiérrez, Mario Gutiérrez, Anastasia Gutiérrez, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esos movimientos! ¡En Santiago de Chile! ¡Elvin Rudi Quiste, cómo se baila! ¡Éxitos que siempre suenan! ¡En Radio Achiri Satelital! ¡Muévanse! No quiero mujer muy alta, porque pa' besarla tengo que estirarme No quiero mujer muy chiquita, porque pa' besarla tengo que agacharme No quiero mujer muy alta, porque pa' besarla tengo que estirarme No quiero mujer muy chiquita, porque pa' besarla tengo que agacharme Yo quiero para mi medida, una solterita muy cariñosa, pa' toda la vida ¡Mi proyección! ¡Mi proyección! ¡Ahora es el bloque de un pecaje! ¡Ay! 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 Ya ves, yo no quiero una mujer muy alta Tanto que una chiquitita Yo quiero para mí solita una para mí, mi vida ¡Sas, chulita! ¡Sas! ¡Sas, chulita! ¡Sas! ¡Ay! 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 ¡Eso sí que me gusta! ¡Así, así, así! ¡Pedro Condori! ¡Eufrena Pazla! ¡Mario Apaza! ¡Javier Flores! ¡Porto Apaza! ¡Manuel Mamani! ¡A gozar, a gozar! ¡Porque la fiesta es! ¡Hasta que aganesca! ¡A la fiesta! ¡Una vez más! ¡Retornamos! ¡Con más fuerza! ¡Cara este Carnaval 2018! 18, con la poderosa Tarchada, internacional, 100% los jejuinos y originales, feliz y mi nueva provincia. Así se baila, así se canta, un carnaval, con serpentinas y mixturas, y con pites, y la alegría es donde manda. De donde yo soy, soy achireño, de donde vengo soy de Collana, porque me preguntas. De donde yo soy, soy achireño, de donde vengo soy de Collana, porque me preguntas. 12 años de desprecio, 12 años de envidia, ese es el premio de mi pueblo más querido. Mi Proyección Estos son, los peruanos y originales, nueva proyección, cerveza quiero tomar, y otra cervecita quiero brindar, En los carnavales, tu y yo, en la plaza 25 de julio, cantamos y bailamos, siempre junto, patrón y mamani, señora Margarita Cama. De donde yo soy, soy achireño, de donde vengo soy de Collana, porque me preguntas. De donde yo soy, soy achireño, de donde vengo soy de Collana, porque me preguntas. Doce años de desprecio, doce años de envidia, ese es el premio de mi pueblo más querido. Doce años de desprecio, doce años de desprecio, doce años de desprecio, doce años de envidia, ese es el premio de mi pueblo más querido. Mi Proyección Mi Proyección ¡Tú milichas! ¡Tú milichas! ¡Claro que sí! ¡Nuevamente! ¡Roli Mamani! ¡Felicción 2018! ¡Felicción 2018! ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanto rencor? ¡No somos los únicos! ¡Pero sí los mejores! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos! ¡No somos los únicos! ¡Y siempre, siempre! ¡Por todo Oruro! Provincia Zavalla Cantón Pacariza Y nos vamos por España Vindo Ayayayay Muévanse, muévanse Muévanse ¿Y cómo cantamos esta canción? Ya tú lo sabes cantar Pero recordamos Para bailar Para cantar Ayayayay Cuando me llevaste a tu casa Cholita Ni siquiera tienes tu colchón para atendernos ¿Por qué eres así? Vamos cantando Ni siquiera tienes tu cama para dormir No es que te rayes cholita Riendote Riendote Muévanse, muévanse Todo, 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 todo el mundo Música Para dormir Para dormir No es que te rayes cholita Riendote Riendote No es que te rayes cholita Música Música No es que te rayes cholita 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 Así, 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 así Haciendo más historia Rompiendo la monotonía Esto es Tu carqueada más favorita Internacional Mi nueva proyección Música Y como se bailan Los ex pasantes Y la poderosa comparsa Central a Chile Alex Chambi Bailar, bailar ¿Dónde está Federico Banca? 12 años atrás Nosotros te recordamos con cariño Así, 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 otro ex pasante Simón Tarty, señora De Odora Pasa ¿Cómo te bailaste en Pueblo de Achiri? Música Y como se bailan En Gran Apasa Ex pasantes como siempre Arrolladores Con mi nueva prensa Haciendo historia Ay, 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 ay Una cerveza voy a tomar Una cajita voy a brindar Hasta las cuatro voy a tomar En los carnavales Una cerveza voy a tomar Una cajita voy a brindar Una cajita voy a brindar Hasta las cuatro voy a tomar En los carnavales Roxana, ay, ábreme la puerta Yo ya no quiero dormir en la calle Yo solo quiero dormir en tus brazos Roxana, ay, ábreme la puerta Yo ya no quiero dormir en la calle Yo solo quiero dormir en tus brazos Mi proyección Ay, Roxanita, ábreme la puerta Estoy amaneciendo por ti, mi amor Ay, no sé qué voy a hacer Esa parecita Cómo se mueve ¿Y dónde está familia Alay? Baila, 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 baila Baila, 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 bail voy a tomar en los carnavales, una cerveza voy a tomar, una cajita voy a brindar, hasta las cuatro voy a tomar en los carnavales, Roxana y ábreme la puerta, yo ya no quiero dormir en la calle, yo solo quiero dormir en tus brazos, Roxana y ábreme la puerta, yo ya no quiero dormir en la calle, yo solo quiero dormir en tus brazos, ¡Viva la dirección! ¡Ay chorrita! ¿Quiere estar en tus brazos? ¡Ay chorrita! ¿Quiere estar en tus brazos? ¡Ay! ¡Ay, a que chistó! ¡Hlepí mamá! ¡Ay, a maldó, saló esta! 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 ¡Ay, a maldó En todo el continente Latinoamérica Y como se bailan Los chicos De la agrupación Internacional Itales de América Muévanse Muévanse Sa Cholita Sa Y Sa Chiquita Sa Y Sa Y Sa Y Sa Y Sa Gracias por ver el video.